Akira Toriyama, autor de Dragon Ball, ha fallecido. La noticia se acaba de confirmar hace unos momentos directamente de Japón. Realmente me parece algo devastador. Dragon Ball es sin lugar a dudas uno de los grandes títulos actualmente y que pasarán a la historia, no solo de nuestra generación, sino de muchas generaciones que quedaron marcadas con esta historia. Dragon Ball comenzó simplemente como una adaptación de la historia china de viaje hacia el oeste, esta leyenda del gran dragón. Se fue desarrollando sobre la marcha, Akira Toriyama fue un mangaka que estuvo picando piedra en la editorial Shonen Jump, la más difícil del planeta a mi parecer, y él estuvo publicando varios títulos como lo fue Dr. Slump con su personaje de Arale que aparecía regularmente al principio de lo que fue Dragon Ball. Por lo que Akira Toriyama tuvo varios títulos, cambió muchísimo el género. De verdad que si vemos los primeros capítulos de Dragon Ball veremos un humor totalmente diferente, un humor funable para las generaciones de hoy día, pero que sin duda tenía su encanto. Y es que nuevamente hay que recordar que el mundo cambia, las personas cambian, y Akira Toriyama sin duda es de esos genios de antaño. Por eso yo creo que vale mucho la pena reflexionar el día de hoy la marca que dejó Dragon Ball en nuestras vidas. Sin duda, si creciste en Latinoamérica, creo que la habrán tachado satánica, pero me parece que no es el punto hablar de eso, sino de el criterio en el cual se nos formó esta obra. Yo creo que sin Dragon Ball yo no sería otaku, o no hubiesen sido otaku, así de simple. No sé qué más agregar, realmente tuve una marca muy profunda en mi vida por los juegos, sobre todo del Budokai Tenkaichi. Recuerdo toda mi infancia jugando en la PlayStation 2. En ese entonces no había Memory Card, por lo que había que desbloquear a todos los personajes pasando el modo historia. Después en la Wii, donde tenías que juntar los controles y hacías el Kamehameha. De hecho, hasta vi un video de un tipo diciendo que eso era satánico, o sea, la Wii y el Dragon Ball. Y recuerdo muchísimas cosas, tanto de los videojuegos, como el impacto que tuvo el anime. Por lo tanto, siento que una parte de mí está quebrantada, y otra a su vez desea que el Sensei finalmente esté descansando, que haya tenido una buena vida, y se une al Valhalla de grandes genios que nos esperan del otro lado. Porque al final del día, allá vamos todos, y quizás él está ahí con Kai Osama. Y gracias por Dragon Ball, el trabajo que comenzó a serializar desde 1986, y que es un antes y un después en la historia del entretenimiento del anime y de muchas de nuestras vidas. Traspasó lo que es simplemente el entretenimiento. Muchas gracias, Akira Toriyama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!